Un mundo en la caña linda, y yo A ver, quiero escuchar un pinche grito mexicano ¡Vamos a empezar! Si tú quedas, quedas, quedas Un mundo en la caña linda, y yo En la caña linda, si tú quedas Te quedas, quedas, quedas Todas mis ilusiones, quiero felicidad ¡Vamos a empezar! Si tú quedas, quedas Un río que te hagas Y si fuera la verdad, y yo Y si tú quedas, quedas Todas mis ilusiones, quiero felicidad Y si tú quedas, quedas Y si tú quedas, quedas Un mundo en la caña linda, y yo ¿Ya está ese grito enamorado? ¡Fueba! ¡Cogar! ¡Cogar! ¡Sí! ¡Cogar! 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 Y ahora nos vamos con otra canción con mucho cariño, de otro éxito, dice un pedacito, dice... ¡Venga! ¡Cogar! ¡Donde está el grito mexicano! ¡Cogar! ¡Cogar!